Yo tengo una lamparita que siempre la llevo yo La cuido y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor Yo tengo una lamparita que siempre la llevo yo La cuido y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor Cuida tu lamparita, que vean su resplandor No dejes que se te apague, guardala siempre en tu corazón Cuida tu lamparita, que vean su resplandor No dejes que se te apague, guardala siempre en tu corazón Andando por este mundo, peligro vas a encontrar Hay alguien que te persigue y tu lamparita puede apagar Andando por este mundo, peligro vas a encontrar Hay alguien que te persigue y tu lamparita puede apagar Cuida tu lamparita, que vean su resplandor No dejes que se te apague, guardala siempre en tu corazón Cuida tu lamparita, que vean su resplandor No dejes que se te apague, guardala siempre en tu corazón Tranquilo tu lamparita, que vean su resplandor Ahora somos límites, que vean su resplandor ¡Gracias!